Existe en todo el... ¿Cómo se dice? Planeta. ¡Ah! Eso. Y ahora a educar, muchachos. ¡Eso vamos! ¡Sí! ¡Ayudar, educar! Tulio, ¿qué es educar? ¡Bah! ¡Qué sé yo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Oye, yo soy el cuatro y yo he jugado! ¡Sale! ¡Ocho! ¡Les he dicho que tienen que ordenarse antes de salir! ¿Por qué se meten todos al mismo tiempo? ¡Eso es terrible! ¡Es una nota educativa! Y ese fue otro aporte educativo de 31 minutos.